Estas son las hélices para un dron de tamaño 250 de motores, es para un dron acrobático, de carreras, también algunos drones como el JJRC-X1 le pueden quedar y tienen un mucho mejor vuelo, mucho mejor desempeño que las originales que trae. Son opcionales y tienen muy buena calidad en plásticos, es un paquete de 8 hélices que está en un muy buen material, vamos a ver uno, y son muy flexibles, no se rompen muy fácilmente. Y pueden volar mejor su X1 con este tipo de hélices, tienen un paso de 60-45 el tipo de hélice y el tipo de paso. Aquí podemos ver la inclinación de la hélice y lo largo de la hélice, que es este bastante flexible y bastante resistente. Los recomiendo mucho para cualquier dron de carreras 250 o el JJRC-X1. Cualquiera de esos dos drones les van a quedar muy bien y van a tener un mejor vuelo, mucho más estable y más cómodo. Hasta aquí con este video. Hasta luego.